Música Mi nombre es Manuel Ruiz García, soy hermano de Arturo Ruiz, fue una víctima de la transición, una víctima del franquismo, como te comentaba antes, digamos de las bandas parapoliciales que existían en aquella época, en el año 77, que andaban por Madrid tratando de hacer inestable lo que se estaba gestando en aquella época, que era la llegada de una democracia. Digamos que los hechos ocurrieron, como tú sabes, está documentado sobre el tema, el 23 de enero del 77, en una manifestación que hubo en el centro de Madrid, que se reivindicaba amnistía y también se añadía, me acuerdo que el lema era libertad amnistía y estatuto de autonomía. De todas formas, cuéntame cuántos hermanos erais y qué lugar ocupaba... Nosotros somos ocho hermanos, mi hermano era el número seis, yo soy el número cinco, nosotros íbamos de dos en dos, mis dos hermanos mayores, luego los siguientes, luego mi hermano y yo, y efectivamente yo recuerdo que cuando pasó, se lo comentaba a mi hermana, es que me había quedado solo, o sea, los demás estaban de dos en dos y yo me había quedado solo. Y cuéntame un poco más, ¿cómo era Arturo? Pues Arturo era una persona, si hablas con los amigos que tiene, encantadora, era una persona que era muy adelantado a su época, si veis las fotos que salen ahora, tenía el pelo tipo afro, que no se llevaba entonces, que por eso llamaba la atención, era bastante más alto que yo, aunque somos más o menos iguales en edad, era más alto que yo, tenía el pelo, digamos, tipo afro, le gustaba la escalada en montaña, yo también hacía escalada en roca, pero vamos, él era más constante y estaba metido en dos clubes de Madrid y de esto de montañismo, ¿no? Se había tocado la guitarra, cosa que yo nunca he aprendido en mi vida, pero vamos, se había tocado la guitarra, digamos que cuando llegabas a una reunión, pues era el que animaba un poco la reunión y andaba siempre, pues así, digamos que era una persona muy alegre, de hecho, si ves el relato de los hechos, el motivo de que se enfrentase era porque el asesino se encaró con dos chicas y él salió un poco en su defensa y tal, y fue cuando le dispararon, ¿no? Entonces, digamos que su carácter, pues era, pues lo que te digo, una persona encantadora. ¿Qué pasó entonces exactamente en la manifestación? En la manifestación yo no estuve, yo ese día, yo todo lo que sé de la manifestación, sé y hasta hace poco no he querido saber nada, todo lo que sé es por lo que he leído y por lo que me comenta la gente que estuvieron allí con él, que algunos incluso, el otro día estuve con un amigo suyo, que era de los más amigos, que no me lo pudo contar porque se, digamos, se derrumbó y no me lo pudo contar. Pero en la manifestación, pues bueno, se salen de la manifestación, se van un grupo de gente, se van hacia la calle Silva y, pues hay un grupo de extrema derecha que lo que trata es de reventarla, que es a lo que iban. El tal Fernández Guaza este, que lleva un puño, según pone en la denuncia, un puño de estos americanos y tal, un puño de hierro, pues intenta amedrentarlos y tal, y el tal Jorge César Quiete hace un disparo al aire y la gente, claro, evidentemente se asusta porque eran todo gente normal y entonces, digamos que se forma un lío, salen las dos chicas estas, mi hermano se pone por medio y tal, y el hombre este le dispara. Digamos que esto sí, a grosso modo, es lo que ocurrió. ¿Cómo os cambió la vida, el asesinato? Totalmente, puedes imaginar, o sea que la vida a nosotros nos cambió totalmente, yo, han pasado ya 42 años y tal, y yo no hay ningún día que no me acuerdo, mi hermano, eso es así, pues yo imagino y además me acuerdo que mi madre nos consolaba a nosotros, que era algo terrible, ¿no? Y bueno, pues destrozó la familia, o sea que eso destrozó la familia porque además fue, digamos, una cosa que tuvo mucha, en el momento tuvo mucha repercusión y bueno, nosotros nos encerramos en nosotros mismos, nos metimos en nosotros mismos, no quisimos saber nada, durante un montón de años estuvimos ahí encasulados y muchos siguen encasulados de mis hermanos, siguen encasulados y bueno, la verdad es que mi madre murió hace unos años mal, murió mal, mi padre también murió mal, o sea, mal quiero decir que no, el extractor no, el extractor no, definitivamente yo lo entiendo. Sí, lo que comentabas antes que no lo superaron, ¿no? No, mis padres no lo superaron nunca, no, jamás. Y eso que mi madre, lo que pasa, tenía más fuerza que ninguno de nosotros, yo creo, era la que más se hablaba del tema y yo cuando empezaba a hablar, no, no quería, pues sabía que ella estaba sufriendo, evidentemente. No recuerdo que mis padres tuvieran una comunicación oficial de lo que había pasado. Mi padre, como te he dicho, era el secretario del ayuntamiento de un pueblo de la sierra, se llamaba Gargantilla, se llama Gargantilla de Lozoya, y viendo la televisión íbamos a comer a las tres de la tarde en el teledario de las tres, lo dijeron, y yo me quedé, me quedé noqueado, bueno, tan noqueado me quedé que yo tenía el canne de conducir recientemente y no podía conducir, nos tuvo que llevar un amigo, un vecino, que nos llevó directamente al anatómico forense, pero nosotros no tenemos ninguna comunicación de que ha sucedido esto por parte de la policía, nada, absolutamente nada. O sea, entrasteis por la televisión. Yo me enteré por la televisión, mis padres se enteraron por la televisión y mis hermanas que estaban con nosotros se enteraron por la televisión. O sea que a nosotros no nos dijo nadie nada, o sea, en el teledario de las tres lo pusimos y salió. Entonces, como tú comprenderás, digamos, la manera de enterarse tampoco es la más correcta y, bueno, pues, digamos, la ausencia de comunicación por parte de las instalaciones se ha continuado totalmente. ¿Tú desde hace cuánto empezaste con nuestra labor de memoria? Pues empecé casi justo hace un año, hace un año, porque hasta ahora no, yo he estado trabajando casi 40 años en una empresa y mis compañeros no sabían nada, absolutamente nada, se han enterado ahora, que me lo reprochan todos, pero yo era una cosa que no, entiendo que era una cosa mía, particular, de mi familia, y ahora he llegado a la conclusión de que, pensándolo, se lo debo a mis padres y se lo debo a mi madre. Y a nosotros mismos, o sea, esa parte de la historia que yo no sé si quiero pensar que no, que se trata de tapar, no sé por qué, no sé por qué se trata de tapar esa parte de la historia y esa parte de víctimas que, digamos, del tardofranquismo, del franquismo, llámalas como quieras, del aparato en ese momento, no se ve por ningún sitio, no aparece por ningún sitio. Digamos que somos los grandes olvidados, los grandes ausentes en la historia. No sé por qué, porque yo, como decía, se le decía a un amigo, yo creo que la democracia y el Estado actual que tenemos ahora, bueno, pues tendrán parte de mérito los políticos y tal, pero se hace en la calle, lo hace la gente, la gente que se deja la vida, la gente que lucha por ello, ese tipo de gente es la que hace, el pueblo, son los que consiguen el Estado que tenemos ahora, en este momento. ¿Y qué expectativas tienes en este trabajo de memoria que haces? Las expectativas que tengo, digamos, que se pueden resumir en tres palabras, verdad, justicia y reparación. Gracias. Gracias.